La noche oscura del alma. Quiero que escuches este texto, breve, y luego hablamos. Algunas personas pierden la fe porque el cielo les muestra muy poco. Pero, ¿cuántas personas pierden la fe porque el cielo les muestra demasiado? Bueno, a veces, aquellos que están buscando dentro del ocultismo, dentro del esoterismo, dentro de la religión, dentro del misticismo, se encuentra en un punto que parece que el universo le da ciertas claves de qué va este mundo, o ciertos conocimientos. Lo que sucede es que nuestra mente se colapsa, y eso le llamamos la noche oscura. Hay pocos vídeos, hay pocos textos de la noche oscura, pero te voy a explicar, a nivel personal, lo que considero que es la noche oscura. Cuando estás buscando dentro de ti, estás buscando en el universo, una llave, una puerta, algo que te guíe, te encuentras con una puerta que no se abre, te encuentras con un camino sin salida. Y eso no quiere decir que el universo, el mundo, o Dios, quien sabe, no te esté mostrando un camino. Es que nos saturamos y caemos en la oscuridad. Personalmente, yo caí en esa oscuridad. Hay que quitarse un poco en mente de que una persona pueda estar en depresión. En el camino, podríamos decir, místico, iniciático. No es depresión, porque nada sucede que no puedas controlar. Es que simplemente encuentras un vacío enorme, incluso a partir de experiencias que han sido brutales en tu vida. Es decir, el universo lo que hace es llamarte al renacer de ti mismo. Yo me acuerdo, en la noche oscura, cuando yo viví esa noche oscura a partir de ciertas experiencias, que fue a partir de un gran ocultista, Manuel Seralcoca, que fue a una conferencia, curiosamente, hablando de la noche oscura. Cosa que no suele pasar. Pero que él, luego me dijo, Pedro, tú estás en la noche oscura. Y te voy a dar ciertas llaves, cierto conocimiento para salir de esa noche oscura. La noche oscura, podríamos decirle que es una especie de, como he dicho, no es una depresión, pero a la vez los síntomas son como bastante deprimentes. Es que lo que hay en la vida cotidiana no te llena. Las amistades no te llenan. Incluso aquel conocimiento, ya sea espiritual, ya sea místico, ya sea esotérico, ya sea ocultista, no te acaban de llenar. Y te encuentras como una especie de vacío interior, donde pierdes incluso la fe. La noche oscura es como bajar a los infiernos. Incluso en textos bíblicos, Jesús se dice que bajó a los infiernos. ¿Y por qué Jesús bajó a los infiernos? Bajar a los infiernos es bajar a tu interior, en lo más profundo de tu alma. Y a partir de ahí tienes dos opciones, o hundirte o renacer. Mis consejos cuando hay ese vacío interno. Cuando hay ese, podríamos decir, de la vida no tiene sentido, mi entorno no tiene sentido, mi familia, por triste que parezca, no tengo ese vínculo familiar. A partir de ese entonces es cuando tienes dos opciones, hundirte o renacer de tú mismo. En muchas escrituras se habla de el nacido de nuevo. El nacido de nuevo. El no nacido de padre ni de madre, sino nacido de uno mismo. Y esto es lo que, podríamos decir, nos muestra la noche oscura. La noche oscura es como una especie de parto donde, a lo mejor, la afición a estos temas, la afición a lo mejor al ocultismo, al esoterismo, incluso cuando nos adentramos en alguna religión, en algún culto, es cuando entras en una espiral y tienes dos opciones, o ser como todos los demás, o el nacido de nuevo. Es decir, cuando tú incorporas toda esa sabiduría, todo ese conocimiento, y ya no dependes ni de tu genética, ni de tu familia, ni de nada. Los tienes que tener en cuenta, claro está. Pero la noche oscura, que puede prolongarse muchos meses, es como una muerte iniciática, una muerte en vida. Quiero que escuches, ahora, un texto de San Juan de la Cruz, un gran místico. Está en un castellano un poco antiguo, a lo mejor lo tienes que escuchar varias veces. Pero es un ejemplo de la noche oscura. Vamos a escucharlo. Te invito a que tomes atención y que incluso lo escuches varias veces. Y luego vamos a ir con mis consejos si estás en la noche oscura. La corazón ardía. Aquesta me guiaba, más cierto que la luz del mediodía, a donde me esperaba, quien yo bien me sabía, en parte donde nadie parecía. Oh noche que guiaste, oh noche amable más que la alborada, oh noche que juntaste amado con amada, amada en el amado transformada. En mi pecho florido, que entero para él solo se guardaba, allí quedó dormido, y yo le regalaba, y el ventalle de cedros aire daba. El aire de la almena, cuando yo sus cabellos esparcía, con su mano serena, en mi cuello hería, y todos mis sentidos suspendía. Quedeme y olvideme, el rostro recline sobre el amado, cesó todo y dejeme, dejando mi cuidado entre las azucenas olvidado. Bueno, espero que te haya gustado, pero posiblemente lo tengas que escuchar varias veces, por la profundidad, no solo a nivel de lenguaje, sino a nivel de simbología. Pero bueno, ¿qué consejos yo doy a la gente que se encuentra en esa situación como una especie de nada tiene sentido? La vida es una mierda. Pero aparte he tenido experiencias, podríamos decir, paranormales, místicas, y ¿por qué yo me siento así de vacío? Mis consejos es que sigas leyendo, aunque no tengas fe. La noche oscura algo te marca, y es lee, estudia y profundiza, aunque no tengas fe. ¿Por qué? Porque cuando tú pierdes la fe, la fe es y el racional, te va a decir, yo tengo una creencia y creo sin palparlo, sin constatarlo, sin verlo, es fe. Aquel que está en la noche oscura busca respuestas. Yo te invito en que si tú sientes ese vacío en tu interior, que simplemente sigas leyendo, formándote, incluso obligándote, no digo a creer, sino a estudiar y aprender ciertas artes o conocimiento. No importa la fe, sigue caminando por el sendero, porque de esta manera llegará a un punto que es cuando uno renace de sí mismo, el nacido de uno mismo, de vivir en la oscuridad como la carta del ermitaño, que va el ermitaño con esa lámpara que simplemente ilumina su propio paso, céntrate en tu propio sendero, en tu propio camino, para vencer todo lo que es. aquello que es el camino es simplemente saber que hay algo más, es profundizar en aquel conocimiento y da igual que sea el religioso, que sea místico, que sea espiritual. Lo importante es seguir andando, aunque hayas perdido la fe, es seguir andando. Si tú sigues andando, llegará un punto que verás la vida de otra manera, renacerás de ti mismo de la noche a la mañana, aunque, también te digo una cosa, ese vacío interno de búsqueda de sabiduría y conocimiento va a permanecer en tu día a día. No vas a conseguir ser feliz, porque el conocimiento y la sabiduría es algo tan amplio que sólo eso llena ese vacío interno que en el fondo no se acaba de llenar. Pero si tú estás en este camino y te sientes así, no tienes opción. O acabas pasando de la noche oscura a la depresión y al hundimiento, o pasas de la noche oscura a ser un caminante místico del misterio. Quien te ha hablado, Pedro Poc, y nos vemos en próximos vídeos.